...demostrando que para ellos el verano ha sido un banco de pruebas y de permanente superación. Quinto clasificado, Juan Carlos Cuellar. Cuarto, José Antonio Castilla. Tercer clasificado, Imanol Cruz. Segundo clasificado, Manuel Santiago Molina. Y se lleva la victoria del atletismo de Elza, llegado desde Málaga para reinar en Granada. Es uno de los habituales de la cumbre del Veneta, con un tiempo de una hora, diez minutos y dieciséis segundos, ¡estratosfórico Cristóbal Ortigosa! Ahí están los cinco, gracias a las autoridades y gracias a los atletas, a vosotros. Más de 800...